¡Ea! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes a toda mi familia, a todos mis pollitos! Estoy feliz, extasiada, enamorada de poder estar aquí con el mejor público, con el público conocedor de De Buenas. Y es momento de iniciar este programón, lunes de Puente, winner, winner, chicken dinner. Así que en casita, póngase las pilas porque hoy se la va a pasar bomba. Esto es De Buenas. ¿De qué creen? De irnos con una parte top, top, top del programa, las más curiosas. ¡Vámonos! Y todos sabemos que las clases en línea son tendencia y es lo de hoy. Y bueno, han sido difíciles, complicados, tanto para los maestros como para nosotros los alumnos. Y luego si nosotros les sumamos que confunden una palabra con otra, pues nos dan estos videos tan divertidos. Así es, si un maestro se equivoca o un alumno, puede pasar esto como en este videíto. Hola, profe. Y es, queremos saber nosotros también de qué testículo a qué testículo es esa parte de Génesis en la Biblia. ¿Sí o no, mi solitud es la Biblia? La verdad, no me acuerdo, no me acuerdo, espero la haya pasado muy bien y no me haya mal vibrator. Y hablando de niños de babies, de pinpollos, en algunas partes del mundo ya están regresando a clases presenciales. Y bueno, como en este video, en Argentina, de donde se ha hecho viral una foto de Ulfis Abuelo llevando a una niña a su primer día de clases. ¡Qué bonito! Porque su mamita pues no pudo ir, tenía que trabajar. Un gran héroe sin capa y como él, Menta dice que yo no la quería dejar ir. Obviamente si mi mamá es reina, mi solito, ¿te acuerdas de ese gran día? Por supuesto. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué bequeza! ¡Qué bollos! No te culpo, Jorge, que estés emocionado, ni a ustedes los culpo, tú también te ves galante, guapo, winner, winner, chico. Sí, a ver, a ver, vueltita, vueltita. Oye, eh. Pero quédale, quédale, quédale. Eh, 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 eh. Dale vueltita, sí, dale vueltita. Una, pues. Eso, Brenda está ahí, Brenda está ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y es momento de que usted eche una carcajada en casa con los memes del día. Sí, a donde vayamos, así que hay que cuidarnos siempre. ¡Buah, buah, buah, buah! Sobre todo en pandemia. Misulinos, tú eres información muy importante. Importa, ver, importa. Y ahora es tiempo de irnos, chicos, con nuestro querido Antonio Anistro, quien se lanzó al Centro Histórico de la Ciudad de México para ver cómo los colectivos de danza... Así, exacto. Se lanzó a verlo, a ver cómo ellos hacen su espectáculo al aire libre. Vamos a verlo. La señorita Paola está aquí. Y así es, hoy es lunes ganador de tipsazos, mis pollitos. Y esto es para que tú comiences hoy. Sí, si tú quieres un estilo de vida saludable y decirle bye, bye a la grasita, esto es con lo que debes de comenzar. Paso number one es empezar el día con un maravilloso desayuno y un desayuno saludable. El desayuno es la comida más importante del día. Es, imagínense, la gasolina del carro para que arranque con todo. Tú visualiza qué carro eres, qué gasolina le pondrías. Obviamente la mejor, porque hay desayunos que son los más consumidos en México como esto. Imagínense unos chilaquilitos que tienen 400 calorías, más o menos. Y si armamos una deliciosa torta de chilaquil y le sumamos las 140 calorías del pancito, son más de 540 calorías. Oh, my God, así es. Si le suman la venida, Jesus Christ. Bueno, esto es más o menos una hora o dos horas de ejercicio dependiendo la intensity. ¿Qué tal un tamalito? 250 calorías depende del sabor del tamal. Y si le agregamos las 140 calorías del bolillo, imagínense, y el atolito, 180 calorías. Con este guajolo combo son 570 calorías para iniciar la mañana. Así que olvídese de esto y mejor prepárese un huevito con verduras que son deliciosas. También le puede poner frutita para que coma delicioso y obviamente alimentos que nos nutran. Número dos, con eso pasamos a las frutas y verduras, que son nuestros mejores amigos. Y obviamente deben de ser la base de nuestra alimentación. Sabemos que hay muchos colores y sabores. Todos nos ayudan para algo, así que tú escoge la que más te guste. Y obviamente puedes buscar las que están en temporada. Ahorita está el manguito delicioso. Y vámonos con las grasas buenas y las grasas saturadas. Aquí es muy bueno consumir grasa, pero de la buena familia bonita, como la que tiene el aguacate. Hay algunos tipos de semilla que la tienen o el pescadito. Estas grasas nos ayudan a sentirnos ganadores, a decirle bye bye a la grasita y también a tener una energía que ni Dios Padre se la va a quitar. También obviamente quiere una piel radiante y no lucir arrugas. Pues bueno, esto es maravilloso. ¿Qué cree? El número cuatro, hay que bajarle a la carne, ya que esto aumenta el riesgo de enfermedades al corazón. La diabetes. Y bueno, pues hay que sustituirlo por carnes blancas o un pollito ganador pescadito. Estas tienen menos colesterol y también tienen muchas vitamins and minerals. Y por último, bye bye a los refrescos y hola a la agüita natural. Tomar al menos dos litros de agua al día es vital para nuestra belleza, nuestra salud. Y eso hay que tenerlo súper presente. Mientras estar hidratados nos mantiene activos, nos mantiene alertas, fuertes y le vamos a decir bye bye a la celulitis. Así que, mi familia, este fue el tipsazo ganador de hoy para comenzar hoy mismo estos cambios y tener un estilo de vida súper saludable. ¿Cómo ven, familia? ¡Ea, ya estamos de vuelta! ¡Odio! ¡Qué belleza, qué pollos! Usted dijo, ya me enamoré. Pues sí, y no lo culpo. Esta sección es la favorita, Bisú, porque los podemos leer, compartir con ustedes lo que nos quieran decir. Así que, Bisú, que te mandaron al WhatsApp. ¡Nesa, Pau, empezar la semana leyéndolos no tiene precio! ¡Gracias! Mira, el mensaje de hoy dice, Zuli, me encanta tu vestuario de hoy, qué belleza, te ves. Saludos desde Nesa, soy Jaime. Jaime, un besito hasta Nesa. Oye, por cierto, hablando de Nesa. ¡Nesa, que más aplauda! Hablando de Nesa, les quiero mandar un beso hasta allá pronto, los voy a estar visitando. Por ahí, a mis primos Velasco. Ay, a los primos Velasco de Zuli, les mandamos un besote. Un beso, nos están viendo ahorita. Familia Velasco. ¿Qué dice? Pau, yo recuerdo que mi abuelo me llevaba a la escuela porque mi mami no podía. Es de los mejores recuerdos que tengo con él. Saludos, soy Ana. Ana, qué bonito momento nos acabas de compartir. Yo creo que los abuelos son una joya que vivirán siempre, siempre, siempre y siempre nos causan una felicidad y sonrisa. Mi George, ¿qué te mandaron a ti? ¡Invito a mi mesa! ¡Sasa, sa, sa! ¡Mesa, mesa! ¡Mesa que más aplauda! ¡Eso, eso, sa, aplauda! Y bueno, nos toca juego winner, winner, chicken dinner y nos toca jugar mímica. Tendremos que adivinar la peli. Aquí cada uno vamos a sacar un papelit y lo vamos a actuar. O sea que ahorita están las nominaciones del Oscar, agárrense porque nosotros podemos estar ahí. ¿Quién inicia? ¿A ver? ¿Qué soy yo? Dale, dale, dale. A ver. Nosotros nos volteamos. ¡Osténse! ¿Eh? A ver, daña. Sin trampas, sin trampas, por favor. Aquí pura legalidad. ¿Ya? ¿Se vio? ¿Se vio? Perfecto. A ver. Un segundo. ¿Cuánto tiempo tengo? Tres palabras. El Rey León. No, el... La... La comida. La comida, no. Este... Fiesta. La máscara. La... L... Eh... Palomitas, vámonos al cine. La fiesta. No, algo de cine. Haz algo más. Algo de... ¿Qué es esto? Los... Los Juegos del Hambre. Cebollos. ¿Qué? 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 Eh, eh, pa, 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 eh, eh, eh. ¿A qué llamas el libro? ¿Qué llamas? Eh. Tres o tres palabras. Trampa, sin trampa, sin trampa. Ahí está. A ver. Que toquen las más largas de París. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver. ¿Está bien? A ver, ahí está. ¿Ya las tienes, Paola? Dime, dime si me volteo, me volteo, me volteo, me volteo. De los, ah, y siento un dálmatas. Béisbol. Diez, ajá. Diez dálmatas. No. ¿Se lo lleva a la, a yo? Home run. Diez. Ajá. Jorge. Diez, diez hombres. Diez son manos. Diez chavos. El equipo de béisbol. No. Ajá. ¿Qué pasó ayer? Las, a... Diez. Diez cosas quedó de ti. Y que quede este, diez cosas que... Diez cosas por amarte. ¿Qué te gusta de ti? ¿Cómo perder a un hombre en diez días? ¿Cómo perder a un hombre? ¡Stop, stop, stop! ¡Es un pingüino! ¡Para que yo es un pingüino! ¡Para que yo es un perro! ¡Mamá, te lo debo! ¡En este puente gané! ¡En este puente gané! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Verdad, dame, 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 dame! ¡Verdad, dame, dame! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Después de ganar! ¡Bravo, Pau! Y después de ganar, eres tiempo de irnos con los videos para ponerte... ¡Qué buenas! Así es, y es el momento de reírnos, de divertirnos. Así que vamos con el siguiente video. Obviamente, ¿por qué vamos con un acto de magia? ¿O no era así? A ver, vamos a ver esto. ¡Qué buen marco! ¡Oye, cómo me ponen a decir eso! ¡Pobre, perrito! ¡Ojalá esté bien! ¡Oye, no! Oye, se la volaron... Yo me imaginaba una bola mística. El perrito está enojado contigo por tu chiste. ¡Ay, sí! No, perdóname. ¡Se acabó, se acabó! Chicos, aquí les va otro video de perritos también. Y este es el mejor reclamo que le puede hacer un perrito a nuestros papás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estaba poseído. ¡Ah! Estaba ahí. ¡Ah, Guayumín, Guayumín! Estaba ahí haciendo un acto. Que nos fuiste un misterio. Ya les voy a enseñar como cuando tu novia te da de tu propia medicina y termina haciendo eso. Ve, tómale. ¡Qué de buenas nos pusieron! ¡Nada tonta la mujer! ¡Nara, Nara, Nara! Y es momento de bailarle porque hoy es chon, chon, chon. Unos pasitos prohibidos, chicas, ¿eh? ¿Qué nos traes? Con este rolongo, por amarte así, de C&C O. ¡Ay, rolón! Esa es mi fortuna, ese es mi castigo. ¿Será que tanto amor a eso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Top, top, top. Y yo me voy con Danny Ocean porque yo me rehuso. ¡Vámonos! ¡No, guarda, no! Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. ¿Cómo? Haciéndotelo así, así, así. ¡Ay! ¿Cómo? 16, pero muy buena también, de Calle 13. ¿El 2006? ¡Atrévete! ¡Ay! ¡Un lighter! ¡Sacúdete el sudor como si fuera un wiper! ¡Que tú eres callejera! ¡Street Fighter! ¡Street Fighter! ¡Eso! ¡Nos tenemos que ir, chicos! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¿Esto qué fue, chavos? ¡De buena mañana! ¡Web y se los vemos! ¡Sacúdete! 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 ¡Nos vemos! Gracias.